Desde el 14 de junio, una adulta mayor de 90 años de edad vecina del distrito de Cajón en Pérez Celedón se mantiene internada en el Hospital Escalante Pradilla por miasis por gusano barrenador en humanos. Bueno, la evolución de la paciente ha sido en forma satisfactoria. Desde su ingreso se ha tratado, tiene manejo médico adecuado. En este momento no hay ninguna infectación por parte de las larvas que presentó en su momento. Se está cubriendo con el tratamiento médico adecuado y si en caso de la utilización de algún otro tratamiento pues se le colocará a la paciente. Como le digo, es una paciente que se mantiene estable en este momento, entonces estamos tranquilos desde ese punto de vista. Bueno, en este caso es una adulta mayor, me decía usted fuera de cámara, 90 años de edad. ¿Cuándo ingresó ella y todavía si se mantiene acá? Desde el 14 de este mes de junio se mantiene internada en el Servicio de Medicina Mujeres con tratamiento. Es una paciente que no ha presentado ningún signo de alarma en este momento que nos preocupe que la infestación sea más grande que lo que se dio en su momento, pero con las medidas médicas adecuadas se mantiene muy bien. La paciente está estable y se trabaja de una manera conjunta con las diferentes autoridades para el control en la zona. Se le dio el tratamiento que es el que está indicado, a su vez también se hizo un barrido, se hizo la notificación porque este tipo de patologías o enfermedades son de notificación obligatoria por los peligros que pueden traer, pero se hizo la notificación, un barrido en la zona que es donde habita la paciente y por ahora, según nos informan, la situación está controlada. ¿Más o menos cuántos días más tiene que prevalecer acá hospitalizada? Bueno, nosotros aquí esperamos que el tiempo que ya la paciente esté completamente estable, que no tenga sintomatología, porque recordemos, o algo importante considerar, es que algunos de estos pacientes hay algunas otras comorbilidades o otras enfermedades asociadas, que puede ser desde un problema de diabetes, una insuficiencia venosa, cualquier situación de estas. En caso de que se presentara cualquier otro signo de alarma, pues entonces tomaríamos las medidas del caso, pero no le puedo todavía determinar el tiempo hasta que veamos que la paciente está completamente estable. El jefe de medicina interna dijo que la población no debe alarmarse. Es una enfermedad como cualquier otra que podemos tener aquí en el hospital, no va a causar ninguna situación a otro paciente, el asunto está completamente controlado en nuestro centro, la paciente, como les digo, se mantiene estable y esto es lo que esperamos en los próximos días, entonces un llamado a toda la población, que estén tranquilos, mantengan la calma en cuanto a esto, no se haga una situación de preocupación, pero sí que estén constantemente vigilantes de cualquiera de estas sintomatologías que presenten o la sospecha de esto. Asimismo hizo algunas recomendaciones importantes. Pueden mantenerse tranquilos, lo que sí que se mantengan vigilantes, sobre todo recordemos que la mosca que transmite este tipo de miasis, así es como se conoce, es completamente distinta a la mosca normal que vemos, las moscas que están generalmente en las casas, es una mosca más grande, más azulada, es una mosca que al poner sus huevecillos en las heridas limpias, en las heridas de pacientes, es una larva que está en tejido vivo, entonces de ahí la importancia, sobre todo aquellos pacientes que tienen úlceras o que tienen heridas abiertas, las curen frecuentemente para que de esta manera no haya infectación, porque lo que hace la mosca es posarse en esta herida, en el tejido limpio y más o menos de 12 a 24 horas comienzan los huevecillos a eclosionar y a volverse las larvas y estas comienzan a tener las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, ¿verdad? La paciente evoluciona bien y se mantiene estable. ¡Ponesta a la misa! Gracias por ver el video.